A huevo 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 Ok, ya empezamos en la gran vaina ¡Gamaran Will! ¡Gamaran Will! Stylos contra Ciel Piscos contra Mars El Stylos Bueno, empezamos un cuantito de Stylos La verdad, mientras los autos de Cazuelas rocas Pues... La verdad es que el Stylos tiene que estar aquí poniendo la mar El mar A ver, a ver que nos queda de para La primera Stout, podría ser Cazuelas Podría ser el mar, el Stylos El, el cerveza ¡Gamaran Will! Ok, empezamos muy bien con el El Loper de... ¡Uff! ¡Uff! Muy buen deck por parte de Cazuelas Y primera Stout por parte de Cazuelas Vamos, vamos, vamos Ok, ok, estamos desesperadamente buscando a Mars ¡Eh! 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 ¡HHH! Ok, ya saben, a los... a los tiches spammeros まあい Hash... los va a banear Ya, ¡Eh! Ya, wey... ya... ¡Ja! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! ¡Na! ¡Ja! ¡zia! ¡Ja! Pero si volvemos al match Muy bueno, ya vemos mucha maniga por parte de cazuelas Ok, muy bueno, open, muy bueno Ok, ya vamos, vamos a estar por parte de Stylus Y a ver, a ver, a ver, a ver, ok, ok Muy, muy, muy... Ok, grab, grab Grab Ok, ok, ok Ok, ok La típica de Stylus, de grab For Smash Ok, muy, muy... ¡Uy! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Qué pendejo cazuelas! No manches, jugando Handicap tenía Persever Ok, ya tiene 100% de damage Stylus, así que está muy propensa Con un Down Smash puede salir volando Pero Sigue muy, sigue muy, muy, muy tenso Muy tenso, muy tensa la cosa Muy bueno, pero por parte de Stylus Y, uh, uh, ok, otro grab Uh, uh, uh Jajaja Ok, ok, tranquilos Tranquilidad, tranquilidad, cazuelas No voy a... me voy a hacer la prensa O, repiétete Pésala Tenemos el Stylus Desperdiciado por parte de Cazuelas Un saludo Un saludo Un saludo Taki, ya, ya, dos stags por cada uno Pero tiene... Tiene ventaja Qué rápido, qué rápido está Y, pues, le llevo una ventaja de un Stau de Stylus a... Es pelazo Pero no tiene que confiar a Stylus Porque el Down Smash es muy, muy, muy castrante ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Uh, ok Un saludo Excelente Ok, last talk Last talk Ok, last talk The first match Grand Finals Ya, wey Ahí, por el stream Si encuentran los Lentes A ver 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 Ok, ok Ya tenemos mucha handiga por parte de Peach Y bueno, Navasco, un Power Smash Esa propenso a salir volando de la Stage Armada Versus... Algo Un Reset Un Reset Un Reset ok ok y el di boys no mami ah chingato madres caselas ok, primera match por parte de Stylos ohhh ok ok, primera esta primera segundo round ay cabrón se me cae ok vemos, escuchamos a un fox por ahí cámara por favor efectivamente es un fox por parte de cazuelas a ver si vemos una buena parte por parte de cazuelas chingato que? que dije uff ok ahhh francis francis eres tu francis jajajajajaja el sindrome de francis okey ya empezamos con el chingla por parte de Stylos muy buen burstmash ok hopper toria ¡Astoria! ¡Astoria, güey! ¡No me encanta el video! ¡Gracias! 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 Muy buen dodge por parte de Sylos Muy buen game laser por parte de Cazuelas ¡Upper! No me paro ¡Upper! Ok, vemos otro grab Muy buen recovery por... Ok Muy buen recovery por parte de Cazuelas ¡That is not safe! ¡That is not safe! ¡That is not safe! Ok, segundo stack Podría ser segundo stack por parte de Cazuelas ¡Segundo stack! Por parte de Cazuelas A ver, a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uff! 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 Ok, muy buen recovery, muy buen recovery A ver... Cazuelas M... ¿Y qué pasa? Ok, muy buen... Ok, vemos un dash attack por parte de Sylos Cazuelas ¡Mango, güey! ¡Mango, güey! ¡Mango, güey! Last stack Ok, ok, last game por parte de... ¡Muy buen shine! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hard! ¡Reed! ¡Doria! ¡Punish! A verga, güey ¡Ponish! ¡Para mí, Cazuelas! ¡Ya, para mí que se le siente! ¡Ya! ¡Al chile sí yo también! ¡Ya sé! ¡Sí, ya sé, güey! ¡Una! ¡Ponle tres al Cazuelas! ¡Porque se me echan! ¡Ya, güey! ¡El reset, güey! ¡Ya, güey! Ok, ok, vemos un grab por parte de Sylos Y un 4 smash muy grave Ok, 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 ok ¡Laser game! Tranquilo, lefo Lefo, Cazuelas ¡Uy! 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 Ok, buen update Ok, venga, 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 venga ¡Uf! ¡Uf! Ok, ok, tranquilidad Un 4 smash por parte de... ¡Uy! ¡Buen recovery! ¡Buen recovery por parte de Cazuelas! Tenemos un hashtag muy local por parte de Cazuelas ¡Uy! 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 A ver... ¡Uy, ok! ¡Muy, muy, muy buen! ¡Muy buen Neutrant! Y esta la fue en la primera y segunda están hechas por Cazuelas ¡COMEBACK! 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 ¡Ensalado! ¡Sí, güey! ¡David! ¡Uu! Ok, vemos... ¡Ya! Podría ser el segundo game Second game por parte de Sylos y último y no le hace el reset Cazuelas, ponte, verga, güey Resetealo Resetealo Yo digo que te pongas verga Tienes que decir, güey Sí, la verdad es que... Cazuelas es un pendejo No, no, a ver... A ver... A ver... No, a ver... A ver... Hablando de que no he jugado muy bien ¿Sí? Así que... Venga, vamos por el tercer Y tal vez último match Arumara Ya me editó Cazuelas Ya me editó Y ya se... Ya, ya... Ya se dejó de mamadas Saludos al Vite Mmm... Ya nosotras Mira... ¡A ver... Es la... Casi... Casi como el capi de Vite ¡No! Eeey, chupamogu... Es que era un ganchón... Es que era un ganchón... Sí, huey, como querían hablar de verga, pero no... Es que era un ganchón Así es Yo me la estaba en tu parte De esta año Tenemos el turning de Los caseras, podría ser Un, un, un Stitch Uy Ok Como que no se ve el stream A ver gente, cheque lo del stream Y díganos a ver si A ver si se ve o no Uy Uy buen, que como volverme de Stylos A ver, a ver, chequenme esos malditos A ver Producción, por favor Uy Muy bueno, a ver Se ve Ok, pinche, bien mentiroso Que tu internet pedorro No agarra el stream No se ve A ver, como está el pedo A ver A ver Uy A ver, a ver, a ver Como que no se está viendo A ver, a ver A ver A ver, a ver Uy 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 Ok Muy bien jugado Stylos Felicidades Stylos Cazuelas De que decir Cazuelas Jugaste De la chingada Pero